Bueno, pues yo soy la responsable del sector de la restauración colectiva en Madrid y a la vez también pertenezco al grupo de trabajo del convenio estatal y la verdad es que es un sector que sobrepasa los 150.000 trabajadores a nivel estatal. Es un sector muy sujeto a las administraciones públicas, donde menos problemas hay o donde más garantías tienes, evidentemente es en la empresa privada, no tanto porque sean mejores las empresas que las gestionan, sino porque la marca de la empresa privada sí la cuida. Al final estamos en manos de la especulación, de la oferta más barata, de la precarización y son empresas además que es que van a... trabajan con presupuestos que el beneficio sale directamente de lo que le puedan quitar a los trabajadores. No son empresas organizadas con presupuestos anuales, con aprovisionamientos en los mismos, sino que todo ello va y la subsistencia de estas empresas, sobre todo está enfocada en lo que le puedan quitar a los trabajadores, puesto que de las materias primas ya no pueden quitar más, porque todo esto está estudiado, está gramajeado y el cliente eso sí lo exige. Lo que no exige el cliente es el pago de los salarios, es la cotización con la seguridad social. Tenemos un caso muy llamativo ahora mismo que estamos denunciando, que en una institución pública a los trabajadores se les manda un escrito a la empresa, además por escrito, en el cual les dice que no van a cobrar, porque en vacaciones, como el cliente se va mucho de vacaciones, pues que ellos no cobran. Y esto está pasando todos los días, es un sector muy precario, pero gracias y afortunadamente cada día estamos creciendo más en él. Comisiones se está invirtiendo mucho, tenemos muy buenas perspectivas de crecimiento, porque además es, como tantas veces se ha dicho, es un sector 98% o 99% feminizado. Y bueno, hay que recordar también, por qué no decirlo, este sector en los 80, 70, 80, fue externalizaciones. Nosotros venimos de externalizaciones y bueno, a través de los sindicatos nos hemos organizado y hemos llegado hasta aquí, somos un gran sector. ¡Gracias!